Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, este nuevo tutorial, nuevo no se como le dicen ustedes en su país, pero la cosa está bien ver acá, y por empezar quiero darle un sentido pesame a todas esas personas que perdieron familiares en esta pandemia, en este virus, todo esto lo que está pasando, lamentablemente Dios primero va a pasar y vamos a lograr recuperarnos, un minuto de silencio por favor ok si por lo que son primera vez que están pasando por este canal les recomiendo que se suscriban, que apreten el botón de like si este video le ha servido si le gusta el contenido que yo estoy subiendo y si quieren pasar por mi canal a ver mis videos anteriores, mis videos que tienen más de 3 años desde 2014 2013 que tengo este canal y hasta este año me he dedicado a enseñar mi experiencia y ayudar a las personas que quizás no saben porque hoy en día uno puede irse a youtube y poner como hacer esto, como hacer aquello y youtube te lo enseña pero no todos los técnicos te dicen la cosa como se tiene que ser algunos o sea te fallan en mentiras, te dicen que esto, esto, esto y así no no son las cosas, este canal se viene tratando de comedia, música hackeo bypass quitándole iCloud a los dispositivos ios usando triu tools, un poco de todo un poco de todo se viene en este canal por lo que le digo yo suscríbanse y presten la campanita primeramente van a necesitar este archivo que está aquí es didatatool el link de la enlace para descargar eso estará en la descripción este es el link como pueden ver ustedes les voy a enseñar que el link funciona y todo esto simplemente se puede hacer con USB y con tarjeta SD para teléfono yo les recomiendo que se lo van a hacer es más efectuoso y funciona al 100% todo el almacén se llena en una tarjeta SD o sea en USB por veces cuando lo llenas o algo te tira error entonces no lo puede llenar o sea entra como en un simulacro como que son los gigas reales que uno expande o no son los gigas reales son como simulacro por eso le digo que en tarjeta SD funciona más más efectuoso y si es una memoria de 4 gigas lo expandes a 16 gigas si podrás llenar todas las 16 gigas en la tarjeta SD ok vamos a empezar primeramente cuando ya tengan el archivo descargado le dan aquí donde dice extraer aquí para que se extraiga de un solo fuera de carpeta o le das aquí donde dice extraer en SData y les va a hacer una carpeta con el contenido de dentro o sea aquí está ya al extraerlo se van a meter a la carpeta ya extraída a la otra que dice SD Data y aquí está la la aplicación antes de abrir eso quiero que ustedes se aseguren de apagar cualquier antivirus que tengan en este caso yo voy a apagar el Windows Defender que yo tengo porque es un Windows 10 les repito les recomiendo que apaguen sus antivirus para que no le vaya a pasar algún error a ustedes en mi caso este Windows 10 tiene el Windows Defender y es un antivirus bien potente te borra te elimina lo que sea lo que traiga como aplicaciones ilegales de la computadora te lo va a eliminar ya teniendo el antivirus desactivado le vamos a dar aquí donde dice correr como administrador en otra parte en inglés dice Run as Administrator y abren y le dan aquí clic al botón Yes son pasos simples y fácil ya teniendo abierto aquí vamos a cerrar esto porque no lo vamos a necesitar ya porque aquí es que tienen que tener buenos buena visión para ver lo que están haciendo porque podrán ir a formatear algún otro dispositivo de almacenamiento que tengan conectado sea UCB o alguna memoria entonces en mi caso yo voy a entrar a aquí aquí a mi PC para yo ver que es lo que tengo ahorita no tengo nada este es mi disco local que sé voy a conectar una tarjeta SD de 4 GB no tiene nada si pueden ver ustedes SD de 3 GB 2 GB y es la letra H como pueden ver la letra H van a venir aquí a poner la letra que ustedes quieran como yo abrí la aplicación primero y después lo conecté entonces lo voy a dar aquí donde dice refrescar y me va a aparecer la H ya y aquí aquí tira esto que te estás diciendo que se puede subir hasta 8 vienen a poner el nombre aquí de su USB o tarjeta SD en mi caso yo voy a poner memoria aquí ya lo demás solo van a seleccionar el nombre por si desean y le van a dar 8GB y le van a dar compress compresor o compresionando ahorita lo que significa en español esperan unos cuantos minutos le van a salir esto no le hagan caso le va a le va a salir error si ustedes no apagan el antivirus o no lo corren como administrador esperan unos cuantos minutos como pueden ver esta imagen los que saben lo que saben saben de tecnología ya saben de que se trata eso es el famoso check green que está arrasando con la compañía de la manzana mordida ahorita así que repito algunas dudas ahí está el voucher de comentario por si ustedes quieren escribir y ahí les dejo toda mi información por si quieren salir de inquietud o algo que vean espera uno cuantos minutos esto tarda entre un minuto a dos minutos dependiendo su el procesador de su computadora mientras eso está corriendo les voy a enseñar que la tarjeta memoria va a salir sin poder hacer acciones pero estás aquí para entrar uno te va a dejar porque porque está en proceso y está trabajando en lo que nosotros lo pusimos hacer entonces tienen que esperar unos cuantos minutos hasta que se termine la vuelta pica espero unos cuantos minutos yo estoy siendo real porque a mí no me gusta estar cortando videos y metiéndole pausa y saltando y esa o sea porque después ocurre un error y aquí que esto pasó y no lo vi en el video lo que pocos poca persona youtubers no demuestran la realidad entonces mi próximo video voy a estar haciendo bypass con la versión 13.5 de ios en adelante todas las bitas que han salido y estaría disputando y haciendo un debate como es lo que trabaja el boat rain el ubuntu el check rain cuáles son las fallas porque la falla mira en este caso hay técnicos que no son al grano no son al grano no son al grano porque no dicen porque es el error por veces los errores ocurren internamente porque el dispositivo no es compatible con la aplicación que se abrió y ya estuvo no es compatible no es compatible ustedes siempre tienen que tener en mente que un hombre hizo eso entonces ahí en el próximo video vamos a ver ok aquí dice se ha comprimido con suceso completamente le dan aquí donde dice ok le dan refrescar y vamos a venir aquí donde mi pc le dan refrescar y como pueden ver y aumentó de los 4 gigas a los 8 le vamos a dar aquí donde dice propietario pueden ver 7 gigas ok ya de 7 gigas minimizamos esto le damos refrescar de vuelta para estar más seguro le damos la h y boom tira que ya lo podemos subir a 16 gigas le damos aquí en este caso lo voy a poner expandir espera uno cuantos minuticos recuerden que aquí les dejo el link para descargar esta herramienta una buena herramienta se lo recomiendo a ustedes por si desean usarla hay otras que se puede de 16 hasta 32 de 32 a 64 y tienen otra versión que son de 64 a 128 de 128 a 258 pero son de paga por el momento ahorita solo voy a demostrar este que es de 4 gigas a 16 4 8 y 16 esperamos unos cuantos minuticos para que termine una voltica 6 9 4 7 20 5 6 2 4 Y ya está. Esperamos unos cuantos minuticos esto demora, dependiendo del procesador como le he dicho a usted. Y ya está. Ustedes sepan que esa memoria empezó normalmente de los 4GB, le aumentamos otro 4GB y otro 4GB. Entonces va a estar en 16GB. El problema aquí es, ustedes formatean esa tarjeta SD o la memoria USB. Vuelve a la normalidad, vuelve a la normalidad, solo que la diferencia es que es como un simulacro lo que le entra a la memoria y confunde al teléfono. Entonces cuando ustedes lo formateen de vuelta, ya vamos a ver como va a quedar después de los 16. Ahí. 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 más por por qué vamos a parar y va entonces estaré dejando vídeo como hackear facebook mediante links hackear twitter mediante links instagram mediante links también whatsapp mediante links pero ahorita más nos vamos a enfocar en rajar la manzana hacer bypass y todas esas cuestiones otra cosa que la gente no se pone a maquinar y pensar cosas que los técnicos no lo han dicho ustedes algunos técnicos si son sinceros y algunos no son bypass y remover son dos cosas diferentes bypass es saltar un objeto que te está bloqueando y remover es remover ese objeto para que puedas volver a pasar y pasar de nuevo sin que te haga daño ese objeto entonces en este caso bypass es solo saltar al hacerle bypass a un iphone el iphone se puede usar internamente no se puede encender la cuenta icloud puedes usar la cámara pero sigue con la misma cuenta original escondida puedes meter tu cuenta icloud puedes meter tu cuenta icloud descargar jugar usar whatsapp telegram twitter instagram normalmente solo que al actualizarlo se va a necesitar hacer el jailbreak de nuevo no vas a perder nada pero al actualizarlo que tal si lo actualizas y no tengas no tengas computadora o algo que ver como lo vas a hacer entonces por eso no se puede actualizar ni restaurar nada o no va a volver a la normalidad osea no te va a pedir tu cuenta itunes donde va a pedir la cuenta icloud original y eso eso de bypass se puede hacer desde los iphone 4s hasta iphone x normal aquí dice completamente todavía también entonces vamos a cerrar esto ya no lo necesitamos refrescamos no vamos donde dice mi pc le damos refrescar estamos en la h aquí le damos propietario podemos ver que dice 14 gb aquí es donde quería llegar al punto le dan aquí donde dice formatear tiene 14 gb pero miren solo te da la opción de volver a lo mismo 4 gb desde que empezaste entonces eso significa que esa expansión no es internamente no es exactamente internamente y como se debe de venir desde digamos de japón de japón esto solo es como un skin es como una piel de más para confundir al dispositivo en el que se va a usar le damos a dar aquí donde dice formatear le damos en ok le damos aquí en ok y le damos aquí y le damos refresh y miren volvió a lo mismo 4 gb entonces hasta aquí quedó el video esta herramienta se lo dejo para que logren descargarlo y eso para mí eso sirve más para bueno yo voy a ir a la raíz yo les voy a decir eso más se usa para hacer estafa si no es para hacer estafa es para es para es para digamos regalarle algo a alguien y así pues no sé no sé lo primero que se le venga la mente a ustedes entonces hasta aquí dejo este video la herramienta queda en la descripción del video para que lo descarguen y no se le olvide a ustedes suscribirse y nos vemos hasta la próxima